Mi nombre es John Michael Saucedo Contreras, tengo 17 años, vengo de Venezuela, estado a Carabobo, mi familia está conformada por mis tres hermanos, mi papá, mi mamá y un sobrino. Ya tengo acá en Colombia aproximadamente un año y ocho meses, no vinimos de Venezuela pues por la situación. Me gusta mucho lo que es la mecánica automotriz, en cinco años pues me veo trabajando lo que quiero, haciendo lo que me gusta, ayudando pues a mis familiares, ¿sí? Pagándole pues por todo ese apoyo pues que ellos hicieron pues a traernos para acá. Todo migrante debe tener acceso a la enseñanza superior, cursos de especialización, a los aprendizajes y pasantías, validando las cualificaciones obtenidas en otros lugares. Pues nosotros nos vinimos de Venezuela para buscar un mejor futuro, una mejor estabilidad, gracias pues a varias instituciones y a mis familiares pues que siempre nos están apoyando, siempre nos están ayudando. Poco a poco pues he ido, quiero terminar mi estudio, también estoy haciendo un curso de recursos humanos, me estoy capacitando más en ese tema. En este país he tenido la oportunidad de educarme, de formarme académicamente para así lograr todas mis metas y proyectos que tengo a futuro. La Iglesia Católica a través de la Arquidiócesis de Bogotá ofrece educación y capacitación a jóvenes migrantes por medio del Centro de Pastoral y de Capacitación CEPCA. Quienes llegan a este lugar se pueden capacitar en áreas como confección, panadería, belleza, contabilidad, sistemas, entre otras áreas prácticas para que aquellos que llegan a Colombia tengan la oportunidad de educarse en un oficio. Es importante que los empresarios promuevan el buen trato con los migrantes porque realmente nosotros somos igual a todas las personas, no tenemos ni todos tenemos las mismas condiciones, simplemente que estamos en una crisis, como se llama allá en Venezuela una guerra económica que se nos sale de las manos porque realmente nosotros allá tenemos todo. Y yo le doy gracias a los empresarios, a las fundaciones, porque gracias a ustedes nosotros nos podemos capacitar y podemos aprender, no siempre porque usted llegue y le dan un sueldo mínimo o algo que quiera, no, nosotros podemos exigir. Tenemos el mismo derecho, estamos en un país libre donde los derechos predominan ante todo. Según un estudio realizado por la Universidad del Rosario, el 80% de los migrantes venezolanos que han llegado al país solamente tienen educación media. El Centro Pastoral y de Capacitación CEPCA al inicio del año contaba con cuatro jóvenes migrantes en capacitación. A la fecha, solo uno continúa y dos más lograron graduarse. Es muy importante que en el mundo entero promuevan el buen trato con los inmigrantes porque sea en el norte, sur, oriente, en los cinco continentes que hay, todos somos iguales, somos hechos por, somos hechos del mismo material, somos una sola persona. Es importante que en el país o a nivel mundial se promueva el buen trato a los migrantes, ya que nosotros tenemos creo que los mismos derechos que las personas que viven en ciertos países, ¿cierto? Y nosotros queremos desarrollarnos, queremos desarrollarnos y demostrar que somos capaces como cualquier otra persona. La Casa del Migrante ha acogido de varias maneras. Una, de atención humanitaria, otras, de alojamiento. Y en ese alojamiento trae toda una atención de atención psicosocial y atención espiritual también. Como vimos también, hay una capilla que es un momento también del encuentro de ellos con el Señor y con ellos mismos. Entonces, ese momento es un momento que ellos se dedican también a abastecerse su vida espiritualmente. También la dimensión religiosa ha de ser reconocida en su justo valor, garantizando a todos los extranjeros presentes en el territorio la libertad de profesar y practicar la propia fe. Papá Francisco Papá Francisco Gracias por ver el video Gracias por ver el video